En primer lugar, quiero contarle a la gente la emoción que tengo de trabajar con Giovanni Cixia. ¿Tú te imaginas cómo me siento ahora que, a pesar de que mis compañeras me quieran destruir? Pero ahora vamos a hablar de alguien que ya se siente parte del elenco de Al Fondo de Sitio. Él ya quiere su contrato y además afirma ser casi casi el antagónico de esta historia. Estamos hablando de Edson Davila. Él espera que su personaje continúe. Oye, todo el mundo está apareciendo en Al Fondo de Sitio, ¿no? Choca, Natalie, Edson. Señor Gripa, ¿qué ha pasado? No, mentira, 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 mentira. No, ya imagínate, van a decir que estoy en todas también. También en todas. Como el Choca, te extrañamos. Pero bueno, estamos hablando ahora de... Me fui, me desvarié. De Edson Davila. ¿Qué quiere ahora Edson Davila? O sea, ya le dieron su papelito, pero no, él quiere más. Vamos a verlo. Mira, no sé si te has enterado, pero yo hago todos los acentos. Tú piden más, como quieres que sea, y yo lo hago. Pues de repente puede ser así. Este español que a mí me encanta. Con su participación en algunos capítulos del Fondo y Sitio, Edson Davila ha logrado cumplir parte de sus sueños, lo que anhelaba desde hace mucho. Ojalá este sea el golpe de suerte que estoy esperando. ¿Aló? Sí, sí, Diego Montalbán, ¿el mismo? ¿Un nuevo programa? Bueno, la verdad es que ahora estoy un poco cansado de la televisión, ¿sabe? ¿Van o no van con Montalbán? Me gusta el nombre. Sí, sí. ¿Y yo sería el protagonista? ¿El único, el dueño, amo y señor del programa? Ah, tendría un acompañante. Bueno, pero supongo que será alguien a mi altura, ¿no? ¡Van o no van con Montalbán! ¡Van o no van con Montalbán! ¡Van o no van con Montalbán! ¡Genente! ¡Buen programa, compañero! Sí, excelente. A mí me encantó. Buenas tardes, coleguitas. Eso sí, quiero darte un consejito. Tienes que relajarte. Estás muy tieso frente a la cámara, Dani. Relaja, relaja. Después no me culpes si te dicen que estás en el programa Gizelva. Ojo con eso. Te quiero. Muy contento y agradecido, como no Recuerdo cuando estuve en mi primer taller de actuación Como hace 13 años atrás Tenía el sueño de salir en la serie El Fondo y Sitio Hoy por hoy Dios me dio la oportunidad Ya se imaginan la alegría que tengo Gracias Dios y a todos los que pensaron en mí Pese a que se ha escuchado que algunas de sus compañeras No han reconocido su talento en el papel de Giselo Al conductor de América Hoy Solo le vale una opinión Pero como contratas al influencer a Edson Ahora ni Dios, porque me saca mis cosas del camerino No pues, hubieras contratado a un influencer super top Mentira esto Lo hiciste muy bien, así que tienes que levantar el restaurante como sea Yo pensé que iba a ser tu debut y despedida Pero te veo en otro capítulo más Ahí me estás callando la boca Edson Davila En primer lugar quiero contarle a la gente la emoción que tengo De trabajar con Giovanni Cixia Tú te imaginas como me siento ahora que A pesar de que mis compañeras me quieran destruir Nada va a bajar las felicitaciones de Django Porque nunca lo voy a olvidar Django me ha felicitado por mi actuación Dime tú que me va a importar las críticas de la ciudad de Bruni Que me va a importar de Valeria Piazza que me quiere destruir ¿De qué estamos hablando? Las felicitaciones de Django ha sido Ya, no tengo que hablar nada con nadie Ya, es otra cosa No le hagas caso Así les hundí, vos ese crees Ya no le hagas caso Oye, mami ¡No, ustedes! ¿Quién se le encargó de luces? ¡Ajúdenle al chocolatito! No pues, esos alumnos están donde loco, papá Sí Y solo espera permanecer toda la temporada Por eso hizo un llamado a la producción Me encantaría seguir, me encantaría seguir Ya tengo el permiso de papá Armando Para grabar en la... Tú sabes que no puedo grabar en las mañanas Ese es mi único problema No puedo grabar en las mañanas Además hago notas también aquí en América hoy Entonces se complica Pero yo creo que dos veces a la semana Puedo grabar para el fondo Y si estoy listo por si acaso Estela, atenta Dos veces a la semana Puedo grabar full day Aclaró que está dispuesto a trabajar Donde lo llamen Y el personaje que le exijan Pues en realidad Pues yo me acomodo Dependiendo de donde quieren que... Yo estoy listo para grabar Pues en la Rosa de Guadalupe La neta La neta que estoy súper chido, eh Yo estoy listo para todo A mí me dicen Hace esto y yo lo hago Lo que me piden Pero esta vez querían el personaje y se lo Los productores Además un saludo Para Gillo Para Estela Les ha encantado mi trabajo ¿Qué te puedo decir amigos? Estoy feliz Para Janet Barbosa La actuación del también actor y bailarín No tiene mucho mérito Tengo que ser honesta Completamente honesta Y es que creo que Edson ha caído en una zona de confort Con su personaje de Giselle Es un personaje que lo viene haciendo Hace muchísimos años Entonces No he visto una evolución No he visto que haya enriquecido el personaje Sigue haciendo la misma Rizita de siempre Las miraditas De siempre No he aprovechado el tiempo Para enriquecer el personaje Y aprovechar tremenda oportunidad De hacer un programa tan exitoso Y sacarle pues Mayor lucre, ¿no? Etel Pozo Conoce al carismático Giselo Desde hace mucho Y sabe el potencial que tiene Sí, claro Es que muchas veces en televisión Haces Conduces O no sé Estás en un reality Pero no sabes la formación Su formación en la actuación Entonces para mí no es una sorpresa Para mí estuvo muy lindo que lo llamen Y bueno, ojalá que siga, ¿no? Su compañera Brunela Horna Espera verlo más seguido en la serie Sí, me encantó Estaba viendo el fondo Y sí, de pronto salió Edson Pero lo que sí me llama la atención Es que haya aceptado Que le digan Giselo Porque acá No se le puede decir Giselo Está prohibido Solamente le gusta que le digan Edson Así que es lo que me llama la atención Obviamente Pero sí me gustaría que siga Que siga estando ahí La gente lo pide La gente lo quiere Así que espero verlo Todas las noches en el fondo del sitio Así que Brunela, ¿no? De ahí vamos a conversar tú y yo Apio, ¿no? Apio, pues sí Apio Ya sé que te gusta Brunela Bueno, pero no Estábamos hablando de eso A mí particularmente Sí me gusta lo que está haciendo Él es siempre divertido Además, como él dice, ¿no? Si Django le dio Ese bonito flor Que le ha dado Sí, ¿no? Está bien recibido ¿Sí o no? ¡Suscríbete al canal!